El regreso a clases virtuales en México por la pandemia dejó a millones de niños sin alternativas para estudiar. En el país hay 30 millones de hogares sin internet ni televisión. Por eso en una apartada colina de la capital improvisaron una escuelita. Y Saosorio tiene la historia. En esta escuela no hay pizarrones ni pupitres. El salón de clases es la parte trasera de una camioneta. Es el rinconcito de la esperanza. Para inscribirse el único requisito es no tener internet, tabletas o computadoras en casa. María Luisa es madre de tres, uno con discapacidad. Por eso aprovecha esta oportunidad para que estudie. No necesitamos. Mi niña no tenemos internet, computadoras, nada para que yo haga sus tareas. Gracias a algunas donaciones, aquí se les proporciona a los pequeños la tecnología que requieren para seguir las clases. Hay días que tienen hasta 50 estudiantes. Feliz. Que muchas gracias. Pues que me va bien, aunque no pueda ver bien a mi maestra ni le pueda dar un abrazo bien. Pero el proyecto del rinconcito de la esperanza se sostiene gracias a las ganancias de esta tortillería, de la que es dueña Dalia y su esposo. Yo creo que ahorita venía por sus útiles. El proyecto surgió cuando murió su hijo Leonardo a causa de una malformación en el corazón. Solo tenía siete meses. No sabemos si vamos a poder tener hijos, pero ya tenemos un buen abuelitos, mamás solteras, niños. Es lo que nos mantiene con vida y con esperanza. Por eso del dolor más grande que deja perder a un hijo, este matrimonio sana esa herida, ayudando a los que menos tienen. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.